Música Música Me dejaste Porque tu dices Que ya tengo a Quiero amar Oh 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 Tu te vas Y yo me quedo Solo y triste En un rico Si tu amor Solo soy A la naricula Y ya lo sé Esto está ElePCUOwa A la naricula Y ya lo sé Esto está ElePCUOwa A la naricula Sí Música 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 Y viviré Solo me recuerdo Y se dicha Eres tu amor Y para ti Yo lo sé en tu vida Un pobre loco Un perredor Un perredor Para ti Yo lo fui Trasaré De seguir mi vida De olvidar Es la canción De olvidar Es la canción Ya lo sé Y escuchar Es la canción Para lograr Ya Ya lo sé Y escuchar Es la canción Para lograr Ya Media Media A ver Ya no sé, eso es tan, en la animación para abarcarse ya. Ya no sé, eso es tan, en la animación para abarcarse ya. Hace tiempo la historia pasó, la gente no lo puede olvidar. El rato del corazón recorrió, el etal que sabía la verdad. Esa injusticia al país recudió, pero nadie lo pudo evitar. Las fuerzas armadas el gobierno mandó, con orden directa de tirar a matar. Eran letrados sin media injusticia, todos peleaban por un ideal. Pero el gobierno siempre ha sido injusto, por protestar los manos del final. De sus perros asustaron al cielo, pero llevaban a muerte por detrás. Oh, Juan de Blanco cubrieron sus manos, para distinguir que ha de empezar a matar. Masaje fue lo que pasó en las del ocho, hombres y mujeres el gobierno mató. Pasó ilusiones y esperanzas del hombre, en vano fue su idea, se perdió. El alentado sin media injusticia, todos peleaban por un ideal. Pero el gobierno siempre ha sido injusto, por protestar los manos del final. Y que siga su padre el mal gobierno, raza. ¡Que pasa! Tres luces rojas sufrieron el cielo, pero llevaban amor mejor de edad Tres luces rojas sufrieron sus manos para decir que ha de pesar a matar Atacios fue lo que pasó en la Perón, con hombres y mujeres el gobierno pasó Manto excepciones y esperanzas del hombre, en baño fue y su legal que perdió ¡A ver, Maza! ¡Toda pinche banda de su de protesta! ¡Eran pecados y pelean justicia! ¡Todos peleaban por un ideal! ¡El gobierno siempre ha sido injusto por protestar o pago a pezina! ¡A ver, Maza! ¡Vamos a echar desmadre, Maza! ¡Estos son los clásicos del rock mexicano! ¡Banda! ¡Vamos a echar desmadre, Maza! ¡Vamos a echar desmadre! ¡Vamos a ytar de vagar y vagar! ¡No tengo otra ciencia! ¡Ni tengo edad! ¡Soy un perro negro y cañetero! ¡Sino hogar, sin hembra y sin… ¡Minero! Y a nadie le importa mi porvenir, es el frito que tengo que sufrir No vengo de pagar y pagar y pagar y pagar, no tengo paciencia ni tengo edad Soy un perro negro y callejero, sin hogar, sin hembra y sin dinero Soy un perro negro y callejero, sin hogar, sin hembra y sin dinero Soy un nuevo rato Soy un perro negro y callejero, sin hogar, sin hogar, sin hogar, sin hogar, sin hogar, sin hogar Y a nadie le importa mi porvenir, es el frito que tengo que sufrir No vengo de pagar y pagar y pagar y pagar, no tengo paciencia ni tengo edad Soy un perro negro y callejero, sin hogar, sin hembra y sin dinero Soy un perro negro y callejero, sin hogar, 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 sin hogar ¡Un pinche aplauso a toda la pandilla que está bailando, raza! Somos el pinche mal de ojo, raza, y venimos a echar desmadre con ustedes, banda. A huevo. Y aparte... Ok, ahorita vemos a pa. Por cierto, pandilla, estamos festejando el cumpleaños de David Raza Elvira. ¡Un aplauso, ese cabrón, banda! ¡Eso! ¡Una chifliza, ese carnal! ¡Venga, una! ¡A ver! ¡Esta, raza! ¡Seguimos con los pinches clásicos del racleficano, raza! ¡A ver si se acuerdan de esta! ¡Esta va para el porro! ¡Poca Cuatro, venga! ¡ Ah! ¡A ver si se acuerdan de esta! y yo busco las respuestas en un radio viejo y en muchas gracias y suena, y suena, y suena bien que le doy suena, y suena, y suena bailar y suena, y suena, y suena bien que le doy suena, y suena, y suena bailar decir más que hasta el mundo arrasa de así que más el doctor cerdo y de las noches me pongo a bailar y se dibuja y sobre la pared y de las noches empiezan a sonar como un tapón a renuncia y suena, y suena, y suena bien que le doy suena, y suena, y suena bailar Y suena, y suena, y suena mi ángel esto Y suena, y suena, y suena mi ángel Y a la noche se empieza a sonar Una batería Que no me deja soñar Deja soñar, deja soñar ¡Venga! Y suena, y suena, y suena bailar Y suena, y suena, y suena mi ángel esto Y suena, y suena, y suena el bailar ¡Venga! ¡Brazo Atencia! ¡Viva! ¡Venga, brazo! ¡Venga, brazo! Oh 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 No voy para suena Barra, 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 barra A ver, pandilla A ver, ¡Van allá! Cuando las manos han tocado sus manos Las mismas que se han asesinado Cuando el soco se ha mirado a los ojos Los niños se ha mirado y se ha borrado Las barras mojadas de brad y de rosa Las piedras rozando sus pelos Las barras mojadas de brad y de rosa Las piedras rozando sus pelos Mi muñequita de bule de plástico Mi muñequita psiquética Mi muñequita psiquética Inhalando bolsitos con recintor Te pasas la vida Perdida en una sola cor Mi libertad Avergas en tu mentalidad Que haces durante el día Sacar hasta en esta ciudad Sabrá Dios, qué dolor, arrastre, tú no lo sé Ni qué sentimientos Arraste en tu corazón Las barras mojadas de brad y de rosa Las piedras rozando sus pelos Las barras mojadas de brad y de rosa Las piedras rozando sus pelos Mi muñequita de bule de plástico Mi muñequita psiquética Mi muñequita psiquética Inhalando bolsitos con recintor Te pasas la vida Y esperándolos para mor Cuántas manos han tocado en sus manos Las rimas que las han asesinado Cuántas manos, caminadas los ojos Los niños caminadas, en tanto en nuestro lado Cuántas manos, han girado en sus manos Las rimas que las han asesinado Cuántas manos, caminadas los ojos Los niños caminadas, en tanto en nuestro lado No se cuando se a これ Ahora que no vives conmigo estoy sintiendo el castigo de mi terquedad Y tuve que caer en la cuenta que perdí la cabeza que perdí la vergüenza Al gritarte una vez más Muchas veces me reclamaste que yo no te explicaba en tu soledad Y estaba torno y ciego persiguiendo el dinero persiguiendo el placer en la sociedad Y ahora que no vives conmigo ya no quiero vivir Déjame hablar conmigo Es que a forma de regresar una vez más Recuerdo aquella tarde cuando yo regresaba de trabajar En cuanto estaba todo vacío no había nada de muebles Ya no estaba en serio y acababa de caigar Y ahora que no vives conmigo ya no quiero vivir Libertad Déjame hablar de tus niños Dame una oportunidad Te llevaste todos los pueblos más para los pocos de declaración Me dejaste todo a tu corazón Sin la telecine en serio Y sin mi amor Díaz Ei Ei Y ahora que no vives conmigo, ya no quiero vivir Ya, le llame a hablar de ti, le llame la oportunidad Y ahora que no vives conmigo, ya no quiero vivir Lo que quiero es que regreses a la televisión otra vez Papara, 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 papara Papara, 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 papara